Continuamos junto a ustedes aquí en El Expreso TV. Les anunciamos al principio que estuvimos participando de un webinar que realizó Scania Argentina. El tema tenía que ver con la vuelta a la producción de la planta en Tucumán y también las medidas que han tomado respecto al COVID-19. Bueno, vamos a compartir algunas partes de este webinar junto a ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya desde hace rato, porque si bien pasamos 8 horas diarias acá, esto es como una familia. Entonces, el contacto ese con los compañeros, la actividad, forma una parte, ya forma parte importante de la vida de cada uno. Gracias por ver el video.